Kiara, cuando tengas 18 te voy a robar. Kiara, cuando tengas 18 te voy a expropiar. Kiara, cuando tengas 18 te voy a cazar. Kiara, cuando tengas 18 te voy a dar. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Kiara, nos encanta tu mirada. Kiara, un saludo pa' mi cuñada. Kiara, la de la camisa negra. Kiara, un saludo pa' mi suegra. La inocente, la inocente, la inocente. Kiara, cuando tengas 18 nos cazaremos. Kiara, cuando tengas 18 nos fugaremos. Kiara al Japón o a la China Kiara a Miami o a la Cachina Cimex Cimex